Hola amigos de Antena 2, ¿qué tal? Hoy de domingo hemos vivido una vibrante etapa brillante del Tour de Francia. Como era de esperarse, pues resultó colmando todas las expectativas, sobre todo por la llegada al famoso Alto del Colombier. No fue la etapa reina ni mucho menos, pues por lo menos ha sido la más dramática de las que se ha disfrutado hasta el momento y también muy importante, mirando ya que estamos iniciando la última semana del Tour de Francia. Realmente la etapa se definió en los últimos 15 kilómetros, un trabajo extraordinario del equipo del Jumbo, que impidió cualquier ataque desde el grupo de las estrellas que iban a definir la carrera. A pesar de que hubo una pequeña fuga, igual quedó anulada y prácticamente todo el norte comenzó en el ascenso de los últimos 15 kilómetros. El ritmo infernal impuesto por los Jumbo cobró víctimas importantes, entre ellas nuestros corredores Egan Bernal y Nairo Quintana, quienes se dieron terreno muy rápidamente y además al quinto kilómetro ya estaban fuera del lote. Pero la lucha continuó y finalmente en ese gran lote que definió la carrera, pues llegaron cerca de media docena de ciclistas ahí al último kilómetro, entre los cuales se encontró Rigoberto Urán y Miguel Ángel López. Se definió todo finalmente en favor del joven esloveno Tadej Pogacar, quien se impuso sobre su compatriota Primoz Rogli, quien a su vez se ratificó como el líder de la carrera. En la etapa entonces Pogacar, Rogli con el mismo tiempo, luego Richie Port, posteriormente Miguel Ángel López en gran carrera llegó a 8 segundos, Rigoberto Urán llegó noveno a una diferencia de 18 segundos. Nairo Quintana limitó un poco la pérdida y de todas maneras 3 minutos 50 segundos es mucho en la general y Egan llegó a 7 minutos y 20 segundos. Esto nos deja una general con Rogli siempre al comando, haciéndose cada vez más sólido, su compatriota y enorme rival Pogacar a 40 segundos, el tercero es Rigoberto Urán en un ejemplar, en una extraordinaria actuación a minuto 34 segundos, cuarto Miguel Ángel López a 1.45, Quintana ahora está a 5.08 y llegan a 8 minutos 25 segundos. De esta manera se inicia la tercera semana del Tour, que todavía tiene etapas bastante complejas, el miércoles en la LOS y el sábado una contrarreloj, pero será una semana de gran exigencia que mañana tiene un día de descanso. El último del Tour siempre con la tensión y la ansiedad por el resultado del examen COVID, que tendrán presentar todos los integrantes de la caravana. No olvidemos que si un equipo resultase con dos exámenes positivos, sería expulsado del Tour, cosa que nadie quiere y que yo espero que no suceda. Así que ha terminado la segunda semana del Tour, ha comenzado la tercera, con una gran actuación del ciclismo colombiano, a pesar de que Egan y Quintana hayan cedido un poco de terreno. Igual, nadie les quita lo bailado y el ciclismo colombiano sigue siendo grande en el Tour de Francia. No lo duden. Hasta luego. ¡Gracias!